Dile a tu marido que me suelte, yo no tengo nada contigo, dile a tu marido que me suelte, yo solamente soy tu amigo, dile a tu marido que me suelte, pa' que no se meten en un lío, dile a tu marido que me suelte, el latino te da nada, el chocote a su mano. Comenzamos de una vez, primer participante, señores, en representación de Cotuí, él se hace llamar como Junior Cavada, invitar a Roberto Cavada, señores, 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 triple A está trayendo toda la gente de allá, pa' cuadrar, saludo Carlos Deme, ¿a quién me invita usted realmente? Yo realmente voy a invitar a mi fan número uno, don Roberto Cavada, y a los más periodistas. Ok, vamos con Cavada primero, ok, adelante ahí, yo pago por mi show. Amigos, concedan 30 minutos y le presentaré en el show. Espérate, 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 llévame el paso, espérate, 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 ahí señores, empezamos aquí, aquí empezamos, ok, viene Roberto Cavada, dar paso pa' yo asimilarlo bien. Exacto, suave. Amigos, enhorabuena, concedan 30 minutos y le presentaremos el país y el riesgo del mundo. Amigos, queremos comenzar tocando el tema de la reelección del presidente Fernando, Carlos Deber, y acúbate al lugar, por supuesto, nos tiene el reporte. El mandatario de la República Dominicana, por supuesto. ¡Espérate! 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 ¡Ay, yo estoy mal! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Perdón, son las 2 y 15. ¡Espérate! ¡Al temprano no! ¡Dejen esto pa' la una! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Despuélve el llavio y dice! ¡Usted el primero que se ríe con eso! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Espérate! 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 El mandatario de la República Dominicana, el doctor Leónel Fernández Reina, este emitió no era una reelección el pasado viernes, con su gran discurso, explicó lo siguiente, el dicho mandatario, yo pienso que la República Dominicana no me lo presentó, yo pienso que no se le paraba. El mandatario... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, espérense. Hoy es un día muy intenso, y es hasta las cuatro. El baile vamos a suspenderlo por hoy. No, no, es que... El baile, de que... No, no, espérate, da mucha ansia. Ahorita, yo te lo prometo casi para el final. Ah, pero, espérate, ¿qué usted tiene ahí? Los saludos, eso es de Nick. No, no, eso es de Nick ahorita. ¿Y qué es eso? ¡Cabada, cabada! Ok. Cabada, Carlos Deber. Hay mucha gente que usted tiene ahí. El guión. Aquí dice a Harry Ramírez. ¿Usted imita a Harry Ramírez? No lo imita, pero... Las características son de él. Son de él, ok. Son de él. Aquí hay mucha gente. Un chín de Harry, un chín de Harry. Un chín de Harry. Un chín de Harry. Este, perdón, el tiene un listado de gente aquí. Un chín de Harry, un chín de Harry. ¿Qué limita, mire? ¿Qué limita a toda esa gente, mira? Madre mía. Ok. Por supuesto. Cuéntanos, Harry Ramírez, de tu farándula. Si actualmente yo pienso que en República Dominicana, yo pienso que el soberano fue un premio. Tenía que dejarte de último. Ay, señores. Vamos ahí a ver. Ay, yo estoy mala. Ay, 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 ay. Báílalo ahí, báílalo ahí, báílalo ahí, báílalo ahí, báílalo ahí. Mire, muchas gracias. Vamos a ver, ¿cuánto le cobra a usted? Tenía que dejarte de último. Yo no le quito nada. Ok, no le quita, no le quita. Dígame, Denise. Nada. Muy bien, nada. Dígame, señorita. Pues yo le voy a quitar. Ay, no. Nada. Tres mil pesos se lleva. Se lleva a los tres mil. Carlos Deber, venga acá. Venga acá. Carlos Deber. Para que usted me presente el repasito, que es lo que continúa en este programa. El repasito. Entonces, el repasito es un segmento. Y usted va a decir ahora. Y ahora el repasito es más Roberto. Yo soy Carlos Deber. Es un... Ok, vamos ahí. Ahí, adelante, báílalo ahí. Ahora el repasito le presentaremos en solo minuto. Yo soy Carlos Deber. Para más Roberto. Ok, adelante con el repasito. Y seguimos nosotros con la dinámica de este programa. Más Roberto. Adelante. Harzo presentó ¡Vamos allá! Dile a tu marido que más suerte Yo no tengo nada contigo Dile a tu marido que más suerte Yo solamente soy tu amigo Dile a tu marido que más suerte